¿Cómo está? Qué gusto de poder saludarles en esta jornada. Estamos comenzando el año y también ya estamos en compañía del honorable senador de la República, don Enrique Van Rieselbergue Herrera. Senador, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Como va, Pulito, una alegría estar en contacto con usted y a través de nuestra querida Radio Angelina, con nuestra gente de la provincia del Vío Vío, en la región y con la historia del mundo. Sí, ya. Usted es uno de los más influencers, senador, ¿no? Usted está dentro de los más influencers, los más presentes y activos en medios de comunicación y redes sociales. Sí, efectivamente hubo una medición, Pulito, de las empresas que se esperan de medir. Y efectivamente, particularmente la plataforma de Facebook fue muy bien rancionada. Dentro del mundo parlamentario. Tiene la plataforma de Facebook más potente, con más interacciones, con más números de seguidores. La de Instagram la estoy empezando a trabajar mejor porque durante mucho tiempo en realidad me enfoqué principalmente en la de Facebook porque la mayoría de las personas tenían esa plataforma. Pero ahora estoy, como he mejorado la administración de Instagram, estoy trabajando en aquella otra plataforma. Sí, senador. Senador, para cerrar este tema, me imagino que esto no es solo cultivar una imagen, sino que también dar honor a la transparencia y gestión que ustedes realizan. Sí, efectivamente, la plataforma digital yo la utilizo para una rendición de cuentas online, por decirlo de alguna forma. Es decir, toda mi bitácora está traducida en imágenes, cada vez que yo tenga una reunión o alguna acción, dejo registro de aquello y voy compartiendo esas acciones a través de esas herramientas de comunicación. A su vez, cuando esas sumatorias de acciones producen un resultado, también comparto el logro, no solamente en la plataforma de red social, sino que además tengo complementariamente una plataforma de logros donde están archivados todas aquellas acciones que generaron resultados y, por tanto, en esa plataforma están publicados los distintos logros que he podido desarrollar en mi función parlamentaria. Bueno, me imagino entonces que con estos logros está muy de la mano con quien vamos a conversar y le damos la más cordial bienvenida a la señora Brenda Sobarso Molina. Ella es la presidenta de la agrupación Guatitas de Delantal de Nacimiento. ¿Cómo está, Brenda? Gusto de saludarla. Muy buenos días, un gusto. El gusto es nuestro. Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo se ha portado, Brenda? Hay que portarse mal para pasarlo bien, corazón. Bien, está bien. También, cuéntenos a Julio, a los auditores y a a mí también, desde cuándo se han organizado como grupo, a cuánta gente necesite, cuánta gente, digamos, integra su agrupación. ¿Cuáles son las cosas que han podido lograr en este tiempo de haberse organizado? Después yo voy a meterle la cuchara respecto a lo que vamos a hacer. Bueno, corazón, les cuento a todos los auditores de la radio. Nosotros somos una agrupación que empezamos en el año 2017 a ver todo lo que era la patología y, más que nada, la discriminación por el hecho de tener sobrepeso. Y también lo que le quejaba a muchos hombres y mujeres en tener un vientre abultado, una guapita de delantal, lo cual muchos fueron discriminados, han sido hasta despedidos de su trabajo por el sobrepeso. Se hizo en aquellos años, en el 2017, una encuesta, gracias a don Rubén Urrutia, nuestro gestor, que no lo puedo dejar afuera de esto, un hombre de la pintana, nos ayudó a generar todo esto a nivel país. En eso empezamos a luchar nosotras para devolver la dignidad, tanto física, psicológica y mental, como a las personas con obesidad. Y empezamos una larga lucha que hoy en día nos tiene aquí en el 2024, gracias a Dios, con muy buenos resultados del servicio de salud, con todo el apoyo de los directores a nivel país, porque esto es largo, grande y ancho desde Arica Punta Arena, y hemos logrado muchas cosas para nuestras mujeres, para nuestros hombres también, que se han sumado mucho para poder ser operados, para poder tener una vida más digna y con mejor calidad de vida. Brenda, esto de para que la gente pueda saber o contextualizar, la guatita de delantal no necesariamente puede ser por sobrepeso. Muchas mujeres, un recuerdo, ¿no es cierto?, muchas veces imborrable, que es posparto, quedan, ¿no es cierto?, por la extensión de la piel, quedan no solo estrías, sino que también el colgajo de piel ahí, y eso es lo que de una u otra forma también las motiva. Sí, las cirugías mal ejecutadas también a la gente nos hace de que nuestra piel no vuelva a su normalidad. Entonces, toda esa gente entra dentro de nuestras agrupaciones, y hemos luchado harto, harto, para que las chicas puedan recuperar su autoestima. Por supuesto, me imagino que dentro de esta lucha está también Enrique Van Rieselvergue, ¿no? Ha sido un apoyo fundamental para nosotros, tanto él, me va a disculpar el senador, también la señorita Jacqueline, su hermana. Ella fue pionera en todo esto, hace mucho tiempo atrás. Hemos contado con la familia Rieselvergue en su apoyo, tanto en lo personal, como también en el ámbito político. Senador. Hola, Julito. Bueno, yo con el movimiento y las agrupaciones de Guadalajara de Atlantal, fui vinculado y estuve vinculado con mi hermana Jacqueline desde por ahí el año 2016 y 2017. Cuando las mujeres, con esta característica, o con este requerimiento, a nivel nacional se organizaron para poder sacar adelante la materialización de políticas públicas del Ministerio de Salud que pudieran ayudar a financiar este tipo de intervenciones, abdominoplastias. Y lo logramos. En el fondo se logró, efectivamente, incorporar una goza presupuestaria, asimular un financiamiento para este tipo de intervenciones. Bueno, lo otro es que, estando en La Plata, después había que hacer algunas coordinaciones con los hospitales más grandes de la región, el Guillermo Gran Benavente, el hospital de Los Ángeles, para que se pudiesen, digamos, coordinar las abdominoplastias que se habían, los financiamientos se habían asegurado en los. Después, tuvimos también, he tenido algunas coordinaciones con la directiva regional, con las directivas regionales de la agrupación, la delantal de la federación, para efectos de poder lograr un financiamiento adicional para este tipo de intervenciones en el gobierno regional. Se aprobaron más de 3.000 millones de pesos por parte del gobierno regional para poder financiar abdominoplastias. Y también otro tipo de cirugía, particularmente de reconstitución mamaria para mujeres que han sido afectadas por cáncer de mamas. Hay otra cirugía de este tipo. Esa locura en particular hoy día requiere una aprobación adicional de la dirección de presupuesto, para que utilicen la posibilidad de gastar esa plata aprobada por el gobierno regional, cuestión que se ha demorado un poco más allá de la cuenta, fruto del aumento de los controles a partir del caso fundación. Y por último, he estado acompañando a las distintas agrupaciones comunales para poder buscar o materializar o provocar apoyos municipales en aquellas comunas en donde este todavía no hubiese sido activado. Por ejemplo, en la comuna de Negrete, en la comuna de Laja, en la comuna de San Rosendo, la comuna de Cabrero, los municipios vía subvenciones especiales están apoyando el financiamiento de cirugías bariátricas para ayudar a lograr los IMC, los índices de masa corporal y los niveles de peso que son necesarios de tener para poder proceder a la abdominoplastia. Lo que me indicaba la directiva regional de Hualquita Adelantal que hoy día hay financiamiento para abdominoplastias, sin embargo, los candidatos o candidatas para poderse intervenir no son tantos como financiamiento hay porque no han logrado los IMC porque no les ha sido suficiente la dieta y los trabajos psicológicos para poder bajar de peso. Entonces, cuando eso ocurre, hay que entrar a picar, es decir, hay que colaborar con cirugía, en este caso la cirugía bariátrica, para poder lograr el peso y el IMC necesarios para poder posteriormente pasar a una cirugía de abdominoplastia que es aquella que está más directamente relacionada con las personas que tienen la característica de la Hualquita Adelantal. Y que en ese contexto es que hoy día, en mi reunión que voy a sostener con esta agrupación comunal en particular, acá en la Comuna de Nacimiento, probablemente ese va a ser uno de los temas que vamos a abordar. Senador, me imagino que también esto va de la mano que pueda ser un inicio, ¿no es cierto?, de lo que es dejarlo establecido como ley, no solo el financiamiento puntual para cierto grupo de personas, sino que esté dentro de las patologías y que se entienda finalmente que esto no es algo estético, sino que también va muy de la mano con la salud mental, me imagino. Sí, a lo mejor la misma Brenda nos puede recalcar cuáles son los beneficios de una cirugía, digamos, Hualita Adelantal, pero evidentemente que no es solo una cuestión estética, sino también psicológica y además que genera una serie de mejoras para la calidad de vida integral de aquella persona que fue intervenida. No sé si nos quieres ayudar, Brenda, a indicarnos de manera bien, con crera y práctica, cuáles son los beneficios de las personas que se someten a una abdominoplastia. Corazón, su vida les cambia, pero al 100%, es un vuelco en 365 grados, lo cual a ellas les devuelve su confianza, su autoestima, a muchas les ha devuelto el trabajo, sus matrimonios que también estaban destruidos, su familia, o sea, es un cambio, pero una seguridad dentro de ellas enorme, 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 enorme. Y es bonito que se pueda luchar y ojalá algún día pueda hacer auge que todas las mujeres a nivel país, tanto hombres como mujeres, pudiéramos acceder a este tipo de beneficios. Sería, pero, genial. Hasta trabajando esto, bueno, antes del 2016 o 2017, en julio no había nada. En el fondo, no habían recursos para este tipo de cirugía, la que quería hacerse una cuestión así, tenía que solamente ver su tenchito personaje, que existía el tenchito, porque el tenchito no es un tenchito menor, es un tenchito más, bueno, importante, que una cirugía de este tipo, ¿en qué monto está? Si uno se la hace particular. Bueno, senador, senador, puedo dar fe de que efectivamente, y usted bien lo sabe, años atrás realizamos en lo personal una intervención y solo la cirugía bariátrica llegaba a los 10 millones de pesos. Claro. Y en su momento también, la abdominoplastía superaba los 2 millones de pesos. En eso estoy con las agrupaciones, las agrupaciones tienen una federación, bueno, hay dos grandes grupos a nivel regional y nacional. Está la agrupación, que se integra en una federación, y los movimientos que tienen después un movimiento regional. Pero hoy día están, más allá de que sean dos vectores, o dos grandes grupos, están hoy día trabajando de manera integral con el resto de los movimientos nacionales. Y yo quiero felicitar a los integrantes de las agrupaciones Huatira del Antal, de la Comuna de Nacimiento, de la Provincia del Vido Vido, en la región y en el país, porque esa organización se ha traducido en que hoy día existen políticas públicas que antes no existían y que naturalmente van en beneficio de las personas con esta característica, que son mayoritariamente, no únicamente, pero mayoritariamente mujeres, y que después de una intervención de este tipo, sin duda alguna, que tienen una calidad de vida mucho mejor, tanto para ellas como para ellas, como la mayoría de las mujeres son también jefas de hogar, mejorando la calidad de vida de ellas, mejorando el ánimo de ellas, mejorando el amor propio de ellas, naturalmente que la calidad de vida de la familia también se mejora. Brenda, tras estos siete años de lucha, de esfuerzo, de sacrificios, le quiero preguntar desde la otra perspectiva, ¿ha cambiado un poco la mentalidad de las instituciones de previsión, ya sea FONASA, ISAPRES, para ver esto no solo desde la perspectiva estética, sino que también entender que va muy de la mano de la salud de las personas? Sí, ha cambiado harto. Nos costó mucho al principio, pero gracias a Dios, FONASA hoy en día cuenta con código de pago para las personas que tienen ISAPRES y FONASA letras C y B. Y eso también se les aliviana harto y bolsillo a las personas que quieren acceder a este tipo de cirugía. Eso ha sido muy bueno para nosotros también como usuarios del servicio. Perfecto. Senador, me imagino que a través de Brenda quería hacer a usted un llamado a que la comunidad se mantenga cohesionada, trabajo en equipo y el compromiso que usted también asume en seguir apoyándole. Muchas gracias. Gracias, Judito. Feliz de poder apoyar a esta agrupación de la Comuna de Nacimiento, en general a todas las agrupaciones de la región, la de la Federación como del Movimiento, y aprovecharles de hacer una invitación más general a nuestros auditores, recalcarles que mi nombre es Enrique Valdés El Verge, que soy senador por la región del Vivo Vivo. Treinta y tres comunas, entre ellas la Comuna de Nacimiento, pero no únicamente la Comuna de Nacimiento, también las otras treinta y dos. Yo tengo dos funciones. Una función es la legislativa, que es eso del Senado presencialmente, votando especialmente los días martes y miércoles de la mayoría de las semanas. Y la segunda función, que es tan importante como la anterior, es la función de representación, y que en lo personal pongo en práctica, tomando contacto directo con las personas, especialmente con los dirigentes, buscando los que necesitan. Y una vez que me indican lo que necesitan, en su representación, comienzo a buscar la manera de colaborarles, de ayudarlos, de servirles, de apoyarlos, para que sus proyectos se logren materializar, y sus problemas se logren... Es una representación para algo, en este caso para servir, para ayudar. Si quieren revisar nuestros auditores, alguno de los logros, o alguna de las cosas en las que ha ayudado, puede decir que sí está justo en la representación, y si esa intervención mía se ha traducido en resultados concretos, pueden revisar una página web, es www.logros.ebr.cl, logros de cosas duradas, EDR en las iniciales de mi nombre y apellido, de Enrique y de Arcelveria. Todos los EDR.cl se ingresan ahí, van a poder chequear en dicha página, algunos videos testimoniales, de no más de 50 segundos cada uno, en donde distintos dirigentes... de distintas comunas, y distintas agrupaciones, que acreditan, o atestiguan audiovisualmente, de manera breve, las cosas en las que podió ser útil, o de ayudar. En la revisión de alguno de esos testimonios, la persona que los ve, me cree, y cree que esto no es cuento, y que efectivamente le puede ayudar, puede tomar contacto directo conmigo, mi teléfono está ahí en la misma página web, también lo tiene Julito ahí en la radio, si lo anote, mi número es el siguiente, más 56984147951, más 56984147951, si tiene WhatsApp, prioriza el WhatsApp, me escribe el WhatsApp, ayúdenme a ayudarle, haga la cortita, porque si no, es más difícil, entre el alcohol y el punto, nombre, apellido, común, a cargo, y después de aquello, a escuchar a ella la papa, dígame directamente lo que necesita, no me cuente el cuento, dígame directamente lo que necesita, para yo poder, tras ello, ver si es posible poder colaborar o no, si lo puedo hacer, lo hago, y si no lo puedo hacer, voy a decir, que no puedo, porque naturalmente no las hago todas, pero, si me atrevo a hacer esta indicación, a través de Radio Serena, porque en un porcentaje importante de las ocasiones, si está incondicionalmente, se empieza a hacer. Perfecto, Brenda, muchas gracias por este contacto, senador también, que tengan una muy buena jornada. Gracias Julio, un abrazo. Muchas gracias, nuestros 90 socios de la Comuna de Nacimiento, se les agradece.